No, 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 no me gusta, no, no, no te gusta, ¿qué? La economía, las finanzas, todo esto, ¿no? Pero... Yo no, yo lo hago, yo hago lo que puedo, pero ahí ya llega un punto en el que no puedo, José Ángel. Fernando. Ni me lo creo, ni creo que estoy haciendo bien en seguir con esto. ¿Eres el director de la revista Economía Global? Sí, soy el director de la revista Economía Global. ¿Y ahora me dices que no te interesa la economía? Sí, me cuesta mucho decirlo, pero no me interesa la economía. ¿Pero por qué te has dedicado entonces a...? No, porque no he sabido decir que no nunca en toda mi vida, nunca he aprendido a decir que no. Y me he visto abocado a esto, a mí, yo no puedo más. A mí me dejo ajar el IBE, me dejo ajar el IPE, me dejo ajar el IPE, me dejo ajar todo.